El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. El libreto, el libreto, el libreto. Bienvenidos a Paso a Paso, nos quedan aquí en el momento de la siesta, pero está bien. Bienvenidos a todos ustedes, si despertaron conmigo en este momento, si están en la hora de la siesta de sus hijos, o en la siesta de ustedes, y se despiertan con este paso a paso, a esta hora, sea la hora del almuerzo o la repetición en la mañana, pues bienvenidos a encontrarse con nosotros, a los que se metieron en este viaje de la paternidad, y con nosotros todos los días deciden disfrutarla más que padecerla. Hoy es un programa muy especial por muchas razones. Tengo una compañera, ya la vieron ustedes, Carolina Hernández. Caro, ¿qué más? ¿Bien o no? Leo, bienvenidos a otro Paso a Paso. ¿Y si emprendemos? ¿Programa o qué? Sí. ¿Lista para emprender? Lista para emprender. Hoy está con nosotros Caro Hernández, amo ser mamá, ella en su blog, en sus publicaciones dijo, yo amo el paquete completo, acepto el paquete completo, esto hace parte del paquete completo. No, pues ustedes sí me embaucaron más que mis hijos. No, pero chévere, chévere. Mónica ya lo había anunciado en el programa anterior, que no estaría hoy con nosotros, el lunes se enterarán por qué, contaremos por qué, no va a dar todos los chismes, tampoco, pues ni crean, pues. Pero hoy, afortunadamente, está con nosotros Caro Hernández para guiar este programa. A propósito, además, porque de emprendimiento pasamos a hablar de ser capaces, hay que ser capaces de emprender. Pero además estamos en la, ¿qué es la camiseta? Es que nos pusieron un uniformito, la camiseta de ser capaces. Esta semana se está llevando a cabo la versión número 18 de la semana de ser capaces, en la que se hace un reconocimiento a todas las actividades, a todas las entidades que han hecho algo por las personas con discapacidad, que han tenido actividades y experiencias positivas con personas con discapacidad, porque todos podemos ser capaces. Ahí está, vida, inspiración, capacidad, iniciativa, y además tiene mucho que ver con nuestro programa, al que están todos invitados a llamar al 268-6033, porque hablaremos de mujeres emprendedoras. Entonces, ¿usted como mamá ha tenido la idea de emprender algo? ¿Caro ha emprendido algo? Sí, claro, pues vea paso a paso, por ejemplo. Paso a paso es una idea de emprendimiento, sí. Pero sí, yo creo que todas las mamás tenemos esa duda entre si irnos otra vez y vincularnos a una empresa, si emprender, a muchas incluso les ha tocado emprender como opción de vida, entonces yo creo que es un programa muy al lugar. Si están en sus casas y tienen dudas sobre este tema, no duden en participar. Si hay una persona que tenga capacidad de trabajo, de organizar, de persuadir, de hacer mil tareas al mismo tiempo, es una mamá. Y hay que pasar de ese emprender la estufa para hacer oficio, para arreglar la casa, para atender a los hijos, al esposo, a un verdadero emprendimiento. Un emprendimiento puede ser un sueño, y la idea es no renunciar a ese sueño, no rendirse nunca. Con este video nos conectamos a nuestro paso a paso de hoy. Así es, empezar ahora y crear un nuevo final, una nueva historia, como la han hecho muchas mujeres mamás emprendedoras. Ese es nuestro tema de hoy. Si ustedes tienen una idea de negocio, algo que se han dicho como el video muchas veces, quizás debería empezar a hacer eso. No, háganlo, empiécenlo ya. Y si no lo han hecho por alguna razón, o lo están haciendo, y ya es una experiencia viva de la que están viviendo, de la que están disfrutando también, o a la que le están poniendo toda su energía, pues cuéntenos en el 268-6033-K. Y además sepan que muchas veces les van a decir que no, muchas puertas se van a cerrar, pero que no sean ustedes las que desde el principio se estén cerrando la puerta. Y como mamás emprendedoras, aquí tenemos nuestras vidas reales. Así es, llegan a paso a paso, la vida real. Están con nosotros, me van levantando la mano de Aula, ya como llegan de hermosas todas afiladitas. Tata Gómez, Tata, bienvenida a nuestro paso a paso. Aparece en redes como arroba nomas sopa mamá, mamá de Valeria y de Maximiliano de cuatro años y de un año respectivamente. Ana Cristina del Río, Ana Cristina, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Arroba gallina culeca, me gusta eso. Arroba gallina culeca, algo más parecido a una mamá que a una gallina culeca, no creo. Mamá de Florencia, de tres años y de Rosario. Y está con nosotros también Laura, mamá de Sara, Laura de arroba la manada kids. Que, por cierto, que ustedes podrán ver nuestro ser, hay una cosita por aquí, hay una cosita por aquí, hay otra cosita por aquí. Que ya les contaremos de qué se trata, porque estas son nuestras historias de emprendimiento. Niñas, bienvenidas, gracias por estar con nosotros hoy, queremos que nos cuenten cada una un poquito cómo empezó su emprendimiento, qué nos, qué puertas se le cerraron, un poquito como de la experiencia que ha vivido como mamá emprendedora. Pues por aquí Laura. Hola, Karen, ¿qué más? Bueno, no, definitivamente emprender no es fácil, particularmente yo soy ingeniera química, trabajo en una oficina, trabajo en plantas de producción hace más o menos 13 años. Y entonces tener el tiempo de la niña, de ser esposa, hija, de poder sacarle el tiempo a la manada, indiscutiblemente hace que sea un emprendimiento no solamente de la mamá, sino de la familia completa. Porque ahí ayudan los abuelos, el papá, todo el mundo, todo el mundo mete la mano. Pero, ¿cómo sufre este emprendimiento de la manada? Antes de dedicarte a esto, ¿tú qué hacías? Yo sigo siendo ingeniera química, trabajo en una planta de producción hace mucho tiempo, pero cuando nació Sara yo creo que a todas las mamás nos pasa, se nos revuelca la vida. Y dije, bueno, miremos a ver que el bichito del emprendedor que uno tiene ahí, lo que tú dices, el no, que uno mismo es el que se lo pone la mayoría de las veces. Y uno dice, no, pero ¿con qué tiempo? ¿A qué horas? ¿Y si no? ¿Y si sí? Bueno, entonces hay que arriesgarse y arrancar a ver qué pasa. ¿Y qué es la manada? La manada Kids es una experiencia para niños, es alquiler de tipis para pijamadas. ¿Tipis es lo que ven? Tipis es la carpita que ven ahí, los alquilamos así. Mi abuelita le decía cambuche. Ya, ya, ya. En mi casa todavía no le diga así. Bien, bien. Eso pasa mucho porque, claro, cuando el papá lo ve armado, se conecta con ese niño interior que hizo el cambuche con las cobijas encima de la silla, la mesa. Y, bueno, no, en nuestra época era eso, eran las cobijas encima de las mesas y las sillas. Ya hoy ha evolucionado un poquito a esto. Y, bueno, tenemos varios de esos como los ven ahí, se ponen pues en el espacio que los papás dispongan para eso. Y es como una pijamada. Y es la pijamada. Es una pijamada en casa. En casa. O sea, es un servicio que va a la casa de los niños. Te armamos pues toda la decoración tal cual la ven ahí y la recogemos al siguiente día. Ana Cristina, cuéntanos un poco de tu idea de emprendimiento. ¿Cómo surgió? Bueno, yo soy negociadora internacional, tengo una maestría en mercadeo y toda la vida trabajé pues como empleada. Pero realmente siempre sentía que eso no era lo mío. Y empecé a buscar como opciones y opciones y finalmente la única opción que encontré fue, no, me voy a retirar y me voy a dar tiempo para pensar. Y en ese momento decidí ser mamá, entonces yo primero fui mamá, ahí fue que nació Florencia. Y a partir de ese embarazo encontré la necesidad de crear una marca que fuera especializada en mujeres en embarazo. Pues para las mujeres en embarazo. Entonces así sale Gallina Culica al mercado hace dos años. ¿Qué es una línea de ropa? Es una marca que tiene camisetas para mujeres en embarazo donde nos enfocamos en el diseño, en el color. Sobre todo pues como en la parte de la barriguita para hacer alusión pues a esa barriguita. Y ahora estamos trabajando también las pijamas de lactancia. Entonces así sale esta idea del mercado. La voy a ir mostrando mientras recibimos de la línea a Alejandra, mamá de Diego que está con nosotros en el 268-6033. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Andrea Ríos. Ah, bueno Andrea, hubo un lapsus aquí. Andrea, bienvenida. Bueno, sí, soy la mamá de Diego Andrés Urrego Ríos. Hace tres años experimenté pues esta preciosa experiencia de ser mamá. Pero hoy me ha pasado algo muy curioso. Confieso que es la primera vez que los veo porque una mamá me los recomendó hoy en una reunión del centro infantil. Sí, pero estoy encantada. Y pareciera que es un mensaje de Dios el que ya llegara y me dijera, ven, en este momento están pasando un tema súper importante. Escúchalos que te va a caer como anillo al dedo. Y de verdad que me cae como anillo al dedo porque uno se encuentra con muchas objeciones, con muchas dificultades que de pronto hacen que uno sienta ese temor de continuar. El video que pusieron al inicio del programa es perfecto para mí porque sí, definitivamente he experimentado mucho dolor en este proceso de emprender. Pero sí creo que prefiero el dolor de escalar que el dolor de preguntarme y qué tal si lo hubiera intentado, ¿cierto? Así es, Andrea. ¿Qué idea de emprendimiento tienes, Andrea, en este momento? Bueno, yo estoy creando mi marca de ropa, estoy diseñando moda, pero la verdad es que no me ha sido tan fácil. ¿Con qué obstáculos te has encontrado, Andrea? Bueno, la verdad es que yo soy esa administradora de empresas, entonces lo que estoy haciendo es un hobby. Yo tengo por allá una diseñadora que se quería salir y dije, bueno, esta va a ser como la opción para que puedas cuidar de tu hijo y para que puedas hacer rentable, pues, como esa pasión. Pero, no sé, pues sí, todos estos días de verdad me he estado cuestionando muchísimo. Entonces, el verlos, el verlas a ellas, también pues hablando como de sus experiencias, de verdad es muy gratificante. Y me impulsa, pues, como a no declinar en ese sueño. Así es, Andrea. Pues muchísimas gracias por compartir tu idea con nosotros, por comunicarte con nosotros, porque hayas llegado a este paso a paso. Te tengo un dato, hay 600 programas de los que te puedes desatrasar. Los cumplimos esta semana. En YouTube los vas a encontrar, pero nos alegra mucho que empieces a ser parte de esta familia. Aquí tengo la... Ah, pero bueno. Este es un solecito. Este es un solecito, pero esto porque tiene que ser exclusivamente para mujeres embarazadas, pero yo tengo la barriga para ampliar el solecito. También sirve para papás embarazados. Sí, sirve para papás embarazados. Efectivamente. Perfecto. Muy bien, aquí hay una muestra. Mírenlas, antójense, porque después les vamos a contar qué vamos a hacer. Qué sorpresa. Tata, cuéntanos el emprendimiento. Yo soy Tata, nomás soy mamá, entonces yo tengo como un blog en Instagram que hablo como de la maternidad un poquito. Soy mamá de dos bebés, pero este libro en particular nació porque hace unos años tuve una enfermedad. Sí. Muy cáncer. Espérame, trate un momento porque tenemos un problema de sonido con tu micrófono. Pues ya estaba contando de este libro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí nos van diciendo. Tata está con nosotros, se va a... Van a habilitarle el micrófono nuevamente y está hablando de este libro que es Érase una vez una mamá y la historia más bonita del mundo. Un libro, vuelvo y les digo, mírenlo, antójense, porque ya después les vamos a decir qué van a hacer, qué vamos a hacer para entregar estos libros. Porque yo me pregunto, Leo, como la oyente, como Andrea, que estaba llamando, si todos estos emprendimientos empezaron con esa excusa de que, ¡ay, no, es mi hobby! Como con el miedo de uno metérsele y lucharle de verdad y un poco dejar todo a un lado. Y entonces decimos, no, es mi hobby y mientras tanto pues seguir obviamente generando ingresos por otro lado. Porque yo sí creo que es una trampa que nos ponemos las mamás emprendedoras y creemos que es excusa. ¿Ustedes qué opinan? Pues en mi caso yo pensaría que sí es tal. Para mí hoy funciona así, porque hoy yo voy a cumplir un horario en la oficina todo el día y para mí sí es el hobby. O sea, hoy sí es tu hobby. Sí, aparentemente es el hobby. Pero en el caso de Ana no fue así. Pero Ana no fue así. Pero estoy completamente dedicada a la marca. En el momento en que yo encontré como esa idea de negocio y me la metí, seguí por ahí. Y hoy en día es lo que yo hago. Yo divido mi tiempo entre ser mamá de dos chiquitas y gallina culica. Eso quería preguntar yo. ¿Cómo lo hacen? Porque es que hablando con otras mamás sobre este tema, hay mamás que dicen, no, es que eso lo hacen otras mamás. Las mamás blogueras que dicen que son emprendedoras. Pero es que es porque tienen plata, porque tienen quien les cuide los hijos, porque ese es el hobby. Y ellos no necesitan eso para vivir. Y no es así. ¿Usted lo ha nacido de una manera muy diferente? Totalmente. Yo todo el tiempo dedico como mi día a las dos cosas, pero yo no tengo un horario fijo ni de trabajo ni de mamá. Hago un poquito de lo uno, un poquito de lo otro. Atiendo a una clienta, atiendo a un proveedor, estoy con las niñas, voy al colegio. Pues divido mi tiempo entre todo porque es la única manera de lograr que todo funcione. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha servido saber que soy mamá y que eso es mi principal objetivo. Pero que adicional, sigo siendo persona, sigo siendo profesional y que tengo ideas, tengo sueños, tengo ganas de sacar adelante mi marca. Perfecto. Tata, ahora sí. Cuéntanos de este libro, de este emprendimiento. ¿Cómo surge? Bueno, esta es la historia más bonita del mundo. Es un diario de mamá y bebé. Como les estaba diciendo, yo tuve una enfermedad. Y en el momento fue un libro que le hice a mi hija como el último regalo que le iba a dejar, pensando yo que me iba a ir para el otro mundo. Entonces aquí le dejé como nuestra historia, cómo había elegido su nombre, cómo me enteré que estaba embarazada, como todo lo que habíamos vivido porque ella estaba muy chiquita. Y yo sentía que todo lo que le contaran los abuelos, el papá, las tías, era un teléfono roto. Nadie iba a contarle mejor nuestra historia por siempre que yo. Entonces, bueno, finalmente todo salió muy bien. Y decidí, luego del blog que conocí a tantas mamás, que era el momento de que las otras mamás también escribieran la historia más bonita del mundo y se la dejaran a los hijos para siempre. Entonces es un diario hermoso. Lo diseñé yo. Tiene stickers. Es un diario que trae como una guía donde cada quien va escribiendo su historia, va poniendo sus fotografías. Como mes a mes. Sí, trae como el mes a mes del embarazo. Pero lo que tiene este diario es que es más que todo la historia de la mamá, o sea, del embarazo, de lo que sintió la mamá. Entonces aquí está mi historia de cómo me enteré que yo estaba embarazada y aquí la mamá la puede contar. Y así encuentra mi historia y la de ella hasta el primer año del bebé. Y además, Tata tiene camisetas, marca por ahí rondando también. Además, tengo mi marca de camisetas, que es todo nace de no más sopa mamá. Y yo creo que emprender para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. Me ha parecido durísimo porque sí es muy duro. Como tú decías, Leo, que las mamás blogueras tienen la plata, que yo la debo toda. No, 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 eso es lo que le dicen a uno muchas mamás cuando comentan sobre estos temas. Pero bueno, que usted misma lo diga, claro. Pero bueno, que ella sepan que me hacía, que ni nos estamos tapando en plata, que es muy duro. Yo debo todo, pero lo aposté todo porque quiero darle un futuro a mis hijos. Yo no sé si yo vaya a ver plata de esto, pero de pronto, Valeria, sí. Pero creo que ahí está como el mensaje bonito, lo apostaste todo. Y creo que cada una, desde su idea de emprendimiento, lo está apostando todo. Sí, yo también creo que el mensaje es que son emprendimientos muy distintos y que han sido asumidos de diferentes maneras. Lauri sigue trabajando. Tú dejaste la profesión y te dedicaste full a eso. Y no creo que es dejar la profesión. Sí, no. Creo que es aplicarla totalmente. Dejé de ser empleada, pero para trabajar. Para ti. Y Tata, igualmente. Yo creo que hay una pregunta y es también no solo lo malo. ¿Qué es lo gratificante de emprender? Ok. Porque es que si es muy duro, pues a uno le dicen como que es horrible, pero ¿qué es lo bueno? No, todo es de la gente. Es hermoso. Por ejemplo, yo ver que las personas me manden fotos haciendo el álbum con su familia, que la gente me diga lloré cuando leí este capítulo, ir por un centro comercial que me pasa mucho y ver las camisetas, es hermoso. Y también, pues no sé cómo suene, pero también se siente rico poder llegar a la casa y decir, yo hice, yo también estoy produciendo. O mira, que aunque yo no tenga el tiempo, porque la verdad es que yo no me puedo ir a un trabajo porque yo soy mamá, o sea, de mis dos chiquis yo los cuido. Ellos no tienen, de pronto, niñera y eso. Entonces, para mí, dentro del tiempo que me queda, es demasiado gratificante poder estar haciendo algo que le deje al mundo, no sé, una huellita. Sí, total. ¿Han pensado en desistir en algún momento? ¿Dentro de todo este proceso? ¿Cuándo y por qué? Sí, claro. Sí, claro, todos los días. Cuando uno siente que el tiempo como que no te va a dar, como que ya qué horas vamos a hacer esto y esto y aquí. Pero claro, eso pasa. Lo que pasa es que ahí está la fuerza que tiene que salir de cada una o de cada uno, porque también pasa que el papá puede ser el emprendedor. Entonces, como la fuerza que tiene que salir de ahí para decir si se puede, la disciplina, la constancia, estar ahí al frente del cañón todo el tiempo. En mi caso, no. Yo no he pensado nunca en desistir. Para mí es un sueño y cada vez lo que decía Tata, yo salgo a un centro comercial, veo a alguna mamá en embarazo con mi camiseta y sé que estoy siendo parte de una etapa súper bonita de la vida de la persona. Tata puede dar peso, mamá, gallina, culeta. Entonces, eso es verdad, me hace súper feliz, ver que estoy acompañando a las mujeres en un momento súper importante y que para uno va a ser como un recuerdo gigante toda la vida. ¿Qué viene para sus proyectos? ¿Cómo proyectan sus emprendimientos? No sé, camisetas con dos barrigas para embarazos múltiples, libros, una cadena hotelera de pijamadas. ¿Qué sé? No, pues obviamente la manada nació aparentemente como el hobby, pero finalmente la esperanza mía es esa. Es una ingeniera química haciendo pijamadas, o sea, dejar la producción a un lado, los temas de plantas de producción y dedicarnos a ponerle toda la fuerza a la manada. Ese es obviamente mi sueño. Gallina Culeca busca tener más productos, ofrecer pues como una mayor diversidad. Estamos trabajando en unas cositas nuevas que muy pronto vamos a lanzar al mercado, entonces estamos súper contentos por eso. Por acá pendientes estaremos, Ana. Ay, no, yo sí soy muy soñadora. Si yo les dijera lo que me sueño, no termino hoy. Pero no, yo sí no quiero, o sea, yo no me veo dejando esto. Para mí no más o menos, ya es todo, es mi trabajo, me sueño sacando, no sé, todos los productos, yendo a todas las ciudades. Bueno, yo sí me sueño todo y yo creo que hay que ser muy constantes y nunca desistir. Completamente. Es una cosa de todos los días. Esto es de lunes a domingo, todo el día, porque es una cosa que no para, porque lo que yo les decía ahorita, no hay un horario real. Pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Quedan acá estos regalos que nos han traído cada una de ellas. Vamos a entregar unas camisetas, una pijama, un libro. No vamos a entregar propiamente esto que ven acá, pero sí el servicio que ofreste. Ya les vamos a anunciar la próxima semana cómo lo haremos. Para que estén muy pendientes, ya les habíamos dicho, recuerden tomar fotografías, tener los mamarazis listos, muchas de esas cosas son las que van a necesitar para participar en la entrega de todos estos regalos que tenemos hoy. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Repitamos la red, ¿dónde pueden encontrar los servicios, los artículos? Arroba la manada kids en Instagram, Facebook y WhatsApp 315-516-4829. Gallina Culeca como arroba Gallina Culeca, tanto en Facebook como en Instagram. La página es www.gallinaculeca.com y también en el WhatsApp 314-808-5005. Y Tata, ¿no más opa mamá? Me encuentran en Instagram como arroba nomás opa mamá y en YouTube como nomás opa mamá. Perfecto, nos vamos a ir a un corte con la frase y ya volvemos a paso a paso. A menudo la gente trabaja duro en la cosa equivocada. Trabajar en lo correcto es probablemente más importante que trabajar duro. Ya volvemos a paso a paso. Simón está en nuestro mamar así de paso a paso pasando la bomba. Ya se puede ver mientras de paso a paso, ojalá así de la estallen, sea de la alegría. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv. Leo, yo creo que el emprendimiento es un tema muy apasionante, pero especialmente el emprendimiento de las mamás. Yo no sé si será que a mí es que como que me toca un poquito. Entonces estoy muy feliz de presentar a nuestra experta hoy. Vámonos con ella. La experta en paso a paso. Hoy está con nosotros Laura Mejía. Laura, bienvenida a nuestro paso a paso. ¿Cómo te ha ido? ¿Lauri qué más? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Súper bien. Laura es fundadora de Activities for Kids, que ya nos va a contar muy bien qué es. Es comunicadora. Conoce a todas estas emprendedoras que vinieron hoy en nuestra vida real. Y, Lauri, gracias por estar acá y queremos hablar de emprendimiento. Pero, perdón, perdón, claro, es que estaba mirando aquí y se queda corta la hoja y es emprendedora, es locutora, es presentadora, periodista, conferencista. Además es mamá de Jerónimo, que tiene tres años y medio. Tres años y medio. Perfecto. ¿Y el Jerónimo, el motivo, el motor de esa idea de emprendimiento? Sí, yo creo que como todas, o sea, como decían ahora las mamás invitadas, que fue súper chévere y estar acá contigo también, como verlas a ellas, que hacen parte de mi proyecto, de mi vida, que las he conocido en todo este trayecto del emprendimiento. Y creo que a todas sí nos pica, como decían, ese chip de emprender en el momento de ser mamás. Jerónimo, definitivamente fue la inspiración para crear Activities for Kids, que nace ya, cumple dos años, mañana. Cumple ya dos años mañana Activities for Kids. Nace en el momento en que me doy cuenta de una necesidad que había en el mercado de no saber qué hacer con los niños. Hay información en todas partes y tenemos que buscar en mil fuentes, mil páginas, preguntarle a los amigos a dónde tienen a los hijos, qué hacer con ellos. Estaba viviendo en Inglaterra y no tenía ni idea a dónde llevar a Jerónimo en un tiempo libre. En ese momento entré a la Universidad de Oxford a hacer una especialización en emprendimiento. Y ahí dije, bueno, esta ciudad que es como tan de paso, la gente viene a estudiar, qué hacen las familias cuando llegan acá y no tienen ni idea dónde meter a los niños. Y ahí fue cuando nació Activities for Kids, que es una plataforma web en donde están todos los proveedores de actividades extracurriculares, colegios, guarderías, servicios médicos que hay como en el país para que los papás puedan encontrarlos y tomar una decisión acertada. ¿Por qué decisión acertada? Porque generalmente somos un poco impulsivos o nos dejamos guiar como, ay, no, mis amigos tienen a los hijos en esta academia, entonces no va a pensar más, allá va. Pero realmente no entendemos cuál es la misión que tiene esa academia o ese colegio, dónde queda, cuánto vale. Entonces digamos que en Activities for Kids ustedes pueden comparar las diferentes academias o servicios infantiles y así tomar la decisión más acertada. Pero ¿por qué, Laura? Yo me voy a devolver un poquito. ¿Por qué a estas alturas o en estas alturas de la vida, en estos tiempos modernos, las mujeres deciden darle como ese vuelco a su vida? Después de tener un bebé que uno diría, ya, ya, ¿qué más trabajo que ese? ¿Qué más responsabilidad que ese? ¿Qué más motivo para vivir que ese? Y enfrascarse en este cuento de emprender una idea de negocio, cualquiera que sea. Yo pienso que es como esas ganas de seguir uno creciendo como persona y a nivel profesional también, digamos, en mi caso particular. A mí no me gusta estar como en la casa dedicada 100% como a ser ama de casa o mamá. Yo coincido mucho con Ana Cristina que en un principio decía, bueno, yo soy mujer antes de ser mamá, antes de ser esposa, antes de ser hija, antes de ser amiga. Entonces yo sí tenía como esa intención de seguir creciendo personal y profesionalmente. Y dije, listo, quiero crear un negocio para seguir aplicando los conocimientos que tengo, pero que al mismo tiempo me permitan poder organizar mi tiempo y pasar tiempo con mi hijo. Y qué mejor manera que hacerlo que cuando puedes suplir una necesidad que tú ves en tu hijo. Entonces tú quieres lo mejor para él, lo encuentras, como yo te decía, estos vacíos que hay en el mercado. Entonces puedes mezclar como esa idea, tener como tus habilidades y al mismo tiempo suplir las necesidades que tiene tu hijo. Entonces creo que esa es como la... Y yo sí me voy a aprovechar de esa maestría de emprendimiento. O sea, que me lo bastante jugo acá. Laura, ¿y qué tiene que tener uno en cuenta cuando va a emprender? Es la pregunta que nos hacemos todas. Yo pienso que lo más importante es tener claro la necesidad y la oportunidad. Porque muchas veces decimos, bueno, hay una oportunidad, entonces quiero emprender. Pero bueno, vas a emprender basándote en qué, ¿cierto? Porque es que no se trata de emprender por emprender o de querer sacar algo. Yo pienso que lo más importante es, primero, busca cuáles son las habilidades que tú tienes, en qué eres buena. Entonces, si tú, por ejemplo, eres muy buena comercialmente, entonces ya sabes que ahí tienes un fuerte, súper grande. Y eso te va a ayudar como a abrir mercado, a vender tu producto. Y ya eso te sirve también como para poder formar un equipo, un buen equipo de trabajo que es fundamental. Y ahí ver cuál es la necesidad que hay en el mercado. Si te vas a enfocar, por ejemplo, como en nuestro caso, que tenemos productos o servicios infantiles, qué hace falta o, digamos, en qué está fallando lo que hay para que tú puedas como meter ese gol, como decimos, y suplir como con todas esas necesidades que hay en el mercado. Entonces, yo pienso que lo más importante sí es como ver, listo, está la oportunidad, pero en realidad hay una necesidad basada en esa oportunidad. Saber cuáles son tus habilidades para poder tomar la decisión. Hay una cosa que nos afecta mucho a todos y que decías tú en un principio y es ese miedo que nos da de tirarnos como el aventón de emprender, porque decimos como, ay, bueno, qué susto, ¿será que eso sí va a dar resultados? ¿Será que sí nos va a funcionar o qué va a pasar en el momento que tomamos la decisión de renunciar a nuestros trabajos? Porque digamos muchas, pues yo también antes de ser mamá, pues también era empleada como cualquier otra persona en una empresa. Y en ese momento que decimos, qué miedo salir como de esa zona de confort, que les digo que para mí eso ha sido súper importante y es un consejo que yo siempre doy, salir de la zona de confort le permite a uno poder llegar a ser un buen emprendedor, porque estar ahí siempre como en lo que ya estamos acostumbrados, eso no te deja como progresar de cierta manera. Entonces tomar esa decisión de salir de la zona de confort para mí ha sido fundamental. Yo pienso que hay que dejar el susto. Fracasos, uno no le tiene por qué tener miedo al fracaso. Yo pienso que también hay que ser conscientes que de las cosas, pues como de los errores, también se aprende y hay una oportunidad como de salir adelante. Entonces es como dejar ese susto y decir como listo, yo estoy aprovechando estas habilidades que tengo. Hay una necesidad, yo creo que acá puede salir algo bueno y estar consciente que si no sale, pues mejores cosas vendrán y algo tendremos que aprender. ¿A qué renuncia una mamá que decide emprender y que gana también? Yo pienso que más que renunciar, gana un montón de cosas. O sea, sí se pierden unas. Por ejemplo, yo les digo, el tiempo libre, cuando uno emprende, se pierde del todo. O sea, tú eres mamá y sobre todo los primeros años de vida de tu hijo, como es el caso, por ejemplo, de Jero, estás con el tiempo supremamente limitado, no tienes espacio para ti. Y digamos que el poquito tiempo que te queda libre, lo tienes que dedicar a emprender. O sea, hay gente que piensa, ¡ay, qué tan rico tú que eres independiente! Entonces puedes dejar, ¡ay, sí, tan rico! Y no como, no, a ver, yo trabajo yo creo que más que un empleado, y creo que nos pasa a todas, porque es que es quedarse con ese, ya no tengo tiempo, pero en ese tiempo me tengo que dedicar a estudiar, a investigar, a ver qué está pasando, atender a los clientes, a una cantidad de cosas. Entonces yo creo que a lo que más se renuncia es a ese tiempo libre, y lo pongo entre comillas porque realmente tiempo libre es poco. ¿Qué se gana? Todo. O sea, yo pienso que lo más importante que yo he ganado ha sido aprender a dividir el tiempo, aprender a, como decía también una de las mamás. A irnos a multiplicarlo. A multiplicarlo, yo a veces digo que bueno, yo no tengo, sí me tocó ser súper organizada, era supremamente desorganizada, me tocó en una agenda como listo, de esta hora se la voy a dedicar a esto, esto a esto, otra vez, pero si no te enloqueces. Que ganas muchísima independencia también de cierta manera, o sea, para mí no hay nada más rico que tener mis propias cosas, trabajar para mí, cuando te das cuenta que tú eres tu propio jefe, lo que comentaban ellas, darse cuenta de los sueños materializados, eso es supremamente gratificante y le da a uno como ese impulso de seguir y seguir dándolo todo. Creo que se gana muchísimo en realidad, más que perder, pero claro que las dos cosas pasan. Yo creo que en la ciudad debe haber mil casos, muchos más de mil, de mujeres emprendedoras que están en sus casas, que decidieron, no sé, hacer postres, o vender arepas en el barrio, o empanadas en la esquina, y que son las más buenas y que se volvieron súper famosas por las empanadas de la esquina, pero yo sí creo que siempre está la pregunta de qué hubiera pasado, sí, o cómo me estaría yendo en otro lugar, a mí me pasa todo el tiempo eso que digo, no mentiras, venga yo me devuelvo para allí, y vuelvo otra vez de pronto a mi zona de confort, y estoy tranquila porque me entra tanta plata al mes, pues además porque yo siento que emprender también es en parte aprender a organizar las finanzas, porque uno básicamente un día es millonario, al otro día es mendigo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay una pregunta clara, y es cómo empezar. Sí. Lo primero que todo es entender que emprender no es solamente tener una buena idea, ¿cierto? O sea, lo que les decía en un principio, no es como que a mí se me ocurrió escribir este libro y puede ser súper chévere, entonces mañana ya va a tener el súper emprendimiento, ¿cierto? Entonces creo que hay que tener claro que las finanzas son un poco difíciles de manejar, porque es lo que tú decías, tú estás trabajando y eres empleado y cada 15 días vas a tener tu platica asegurada, o cada mes lo mismo, nunca te va a faltar nada. Acá yo creo que lo más importante también es tener ganas. Pienso que para emprender más allá de ser bueno en lo que haces y que tengas una súper idea, es ser súper apasionada por lo que haces, y creo que eso ha sido como una de las fortalezas que me ha caracterizado a mí en los proyectos que tengo y es que soy supremamente, más que soñadora, apasionada. O sea, yo todos los días me levanto, puede que agotada, porque sí hago una cantidad de cosas, pero soy supremamente hiperactiva. Pero creo que esas ganas de materializar los sueños, de ver lo que tanto anhelaste, que se pueda cumplir, esa pasión te lo da todo. Y es tener claro que los ingresos, mientras tú llegas a un punto de equilibrio en un emprendimiento, pueden pasar años, o sea, no son días. Y aquí venimos también a lo que ahora hablábamos, es que a veces dicen, ah, es que tú, porque tienes contactos, o porque estudias esto y aquello, entonces tienes el éxito asegurado, y ya estás generando ingresos, y qué delicia. No, yo todavía no genero ingresos, les cuento. O sea, todavía no he llegado a mi punto de equilibrio. Y no se trata, uno tampoco tiene que ser millonario para crear un emprendimiento. Acá hay demasiadas entidades que apoyan al emprendedor, y hay muchas oportunidades para poder crear los propios negocios, y eso es muy importante que todos lo tengan claro. O sea, yo en el momento de emprender, la inversión que tuve que hacer fue muy chiquita, pues a pesar de que tengo un emprendimiento digital, donde tú te ahorras, digamos, cierta cantidad, pues como de plata, porque no tienes un punto físico, bueno, no tienes que tener como empleados. Pero sí es súper importante como ayudarse de estas entidades que apoyan al emprendedor y te dan como recursos económicos. Otra cosa que es súper importante es... Formación. Exacto, buscar aliados. Para mí ha sido increíble contar con el apoyo de aliados, no solo para la parte financiera, sino de conocimiento. O sea, uno no puede decir, yo me las sé todas. No, o sea, digamos que para mí ha sido súper gratificante conocer una cantidad de personas que están en el mismo medio, todas las mujeres que están acá, que me han ayudado a nutrir una cantidad de mi emprendimiento y que cada día son motor para yo seguir avanzando y avanzando. Entonces, no se dejen contagiar, que es que no tengo plata, entonces no puedo emprender. O con esa idea errada, que es que voy a ser emprendedora y mañana me voy a volver millonaria, porque realmente no es así. Entonces, vuelvo a lo que dije al principio, lo importante es dejar ese miedo, pues sacarse de la cabeza la idea de que van a ser millonarios con un emprendimiento, porque probablemente sí lo sean en unos años, o puede que no. Pero creo que lo más importante es sentir como esas ganas y esa pasión por querer hacer lo que estamos haciendo. Y ahí es donde decía esa diferencia entre tener una oportunidad o una necesidad, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. Laura, en todo este proceso, el manejo del tiempo es importantísimo, es lo que más has recalcado. ¿Te preocupa a veces el pensar que le estés dedicando más tiempo a tu emprendimiento, a tu negocio que a Jero? Mucho, mucho. ¿Y cómo equilibras eso? Es algo que realmente todos los días me carcome un poquito, porque... La culpa, la culpa. Esa culpa que también he tratado de trabajarla un montón. Sí. La verdad, cuando uno es mamá y emprendedor, esa culpa yo creo que nunca se quita del todo, pero he tratado también como de alejarla un poco y salirme como de esos estereotipos y esos moldes que uno trata de encajar muchas veces. Entonces, el tiempo, ¿qué hago? Generalmente trato de trabajar muchísimo en las horas que Jerónimo está estudiando o que de pronto está con los abuelos, con los primos o con algo para yo poder aprovechar ese ratico que tengo para mí para trabajar o para seguir estudiando, porque como emprendedor también les digo que uno no puede parar nunca como de estudiar y de investigar. Pero a veces ya, por ejemplo, ahora que Jero está más grande, que eso es otra cosa, cuando los niños van creciendo se va volviendo un poco más sencillo ya emprender porque son un poco más autónomos y no requieren como que tú estés 24-7. Además, porque uno espera que crezcan a la más rápido porque ahí se gana un empleado. Ahí tiene que irle con la hora. Es como necesito que te empresta. Entonces, nada, trato también de trabajar con él en la casa o si voy con él a un parque o alguna parte mientras él juega, pues yo estoy ahí, digamos, de cierta manera y aprovechando también mi tiempo. Pero pienso que sí, a todos nos va a corcomer esa culpa de no estarle dedicando suficiente, pero creo que la satisfacción más grande es que lo que yo estoy haciendo también lo hago por él porque mi emprendimiento es inspirado en él, en otros niños, entonces eso también lo hace un poco más llevadero. Ahorita seguimos hablando de por qué Jero inspira ese emprendimiento, por qué también da material, por qué también da tantas ideas para conocer un poco de qué se trata eso. Vamos a ir por lo pronto a una pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Esta nos la regala Samuel, a sus seis años, cuando le dijo a la mamá, mamá, no me vuelvas a comprar crema dentar con flor, que eso pica mucho. Esa flor pica mucho, Samuel. Después que le compren una con flor, a ver cómo le va. Por ahora no le compren la que tiene flor. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Gracias! Emilia y Samuel estaban en nuestro mamarazzi de paso a paso. No sabemos si ellos dos ya pasaron por su proceso de despañalización respetada. Pero aquí tenemos una invitación para todos los que estén en este proceso. Vamos a entregar una invitación a este foro que se va a realizar el miércoles 5 de diciembre de 2018. Es muy sencillo participar. Tendrán que ingresar al perfil de Instagram de Universo de Familias y ahí van a encontrar todas las condiciones de cómo van a participar. El lunes estaremos entregando el nombre de la ganadora. Si tu bebé no ha dejado el pañal, si te han recomendado que es tiempo de que tu bebé aprenda a ir al baño, si tu bebé no quiere que le pongas el pañal, si no sabes cómo es el proceso del control del fínteres de tu hijo, si le enseñas o se entrena a los niños en controlar sus fínteres, si saben cómo hacerlo, si no saben, si hay que enseñarles cómo hay que enseñarlos, pues todo eso, todo esto se lo van a decir en este foro de despañalización. Recuerden ingresar en Instagram a Universo de Familias y ahí van a encontrar todas las condiciones para participar en este foro. Que puede ser desde cualquier lugar del país porque es online, 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 activities for kids. Yo también estuve en Oxford. La va a inglés, ya, listo. Lauri, bueno, hablábamos de cómo se hace, de los retos que hay en el proceso de encontrar la oportunidad, la necesidad y sobre todo de la disciplina y la constancia y de reconocer que es que no es más fácil emprender que seguir vinculada, que muchas veces creemos que es más fácil emprender que seguir vinculada y de la culpa. También en los emprendedores, en las mamás emprendedoras existe la culpa, pero a mí me parece muy interesante conocer de pronto como desde lo técnico, como cuáles son los pasos. Sí, yo tengo la idea, sí, yo sé que tengo que buscar el negocio, no sé qué, pero cómo busco proveedores, pues, o en qué parte del proceso empiezo a buscar proveedores, pues, no sé, ya lo técnico. ¿Qué equipo, qué equipo necesitamos tener para arrancar? Bueno, lo más importante, como les contaba en un principio, es identificar la necesidad, ¿cierto? Porque ahí parte cuál es la idea que vas a tener, si realmente si va a ser algo rentable, si va a ser, pues, si va a ser como exitosa de cierta manera porque hace falta en el mercado. Plantearte los objetivos, eso es súper importante. Muchas veces también empezamos como a la loca. Quiero crear esto y no sabemos ni por dónde empezar, no, o sea, calma. Sentarse, escribir cuáles son los objetivos de este negocio. Identificar tus habilidades, como te decía, para que eres buena. Eso es súper importante para el equipo de trabajo. No hay que empezar, eso es súper importante también que lo tengan claro, no hay que empezar contratando a 80 mil personas en la empresa. Lo puedes hacer tú sola, si quieres, y vas buscando, pues, te vas, mejor dicho tú, instruyendo a medida, pues, que vas como viendo lo que vas necesitando poco a poco. Otra parte súper importante también es ver cómo vas a dividir tus finanzas, de dónde vas a sacar la inversión, si tu emprendimiento requiere inversión o no. Si no, pues, buscar, como te digo, estas entidades, pues, que te lo permiten. Lo otro es estudiar la competencia. Este tema es bastante complicado para el emprendedor. A veces nos dirán... ¿Entiendes de competencia otros líderes en el negocio o la pareja? No, no, competencia. No, 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 porque es que ya cuando las mujeres se meten en el plan como mamás de emprender, de tener sus ingresos y todo, ya lo empiezan a ver a uno como la competencia también. O como un aliado, como un aliado, que es su ideal. Yo creo que nos vemos como un aliado en que a veces sí tenemos como esa pequeñita. No, cuando habla de competencia, pues, que sean las otras empresas o los otros emprendedores que pueden tener un producto similar al tuyo. Muchas veces sentimos como ese terror con la competencia o cuando de pronto alguien saca algo similar a nosotros después, ¿no? Eso es súper importante, analizar qué tienen ellos, qué les funciona, en qué han fallado. ¿Cierto? Para uno ya poder como pegarse de eso y ver qué puede, pues, como mejorar. Investigar y estudiar el mercado. Ese es otro paso muy importante, ver a quién vas a llegar. Muchas veces no sabemos quién es nuestro público, entonces lo hacemos demasiado masivo y de pronto no estamos como focalizados en lo que realmente nos funciona y con el público indicado. ¿Qué más es como súper importante? Pues ya como a nivel técnico, ya es empezar como tú misma paso a paso a ver cómo vas... Ah, bueno, otra cosa súper importante es siempre estar pendiente de qué necesidad te va mostrando el público y eso te lo permite ahora, sobre todo las nuevas tecnologías y el mundo digital, que es que los clientes mismos son los que te van a mostrar cuál es la necesidad y qué más necesitan. Antes, cuando todo estaba offline, pues, teníamos que esperar a que probaran el producto o el servicio y de pronto ver en qué habíamos fallado. Ahora, a través del Internet, tú te das cuenta qué hace falta, qué puedes mejorar. En mi caso, por ejemplo, son las mismas mamás las que me van diciendo, Activity for Kids en mi caso empezó solo con actividades extracurriculares, después me fui dando cuenta que no, que tampoco había dónde encontrar colegios o guarderías, se los fui metiendo, que no había un directorio de servicios médicos, entonces los fui metiendo. Entonces, es estar todo el tiempo pendiente de tu público. Hablemos un poco de eso, ¿qué es Activity for Kids? Es ya para la gente que le interese ir al espacio, a la plataforma, a buscar qué. ¿Qué encuentra ahí? Lo que quieras, no, mentiras. Lo que quieras, pero no. Tú entras a www.activityforkids.co, es supremamente, la plataforma es muy amigable, sencilla, está hecha para todos. Cualquier persona que tenga acceso a Internet puede ingresar, no tiene ningún costo para el que la visita. Y la plataforma básicamente está dividida en tres secciones. For Kids, que es la parte donde vas a encontrar actividades extracurriculares para niños. Cuando hablo de actividades extracurriculares, me refiero a que los proveedores van a ser academias de música, academias de baile, deporte, soporte académico, etcétera, etcétera. O bien sea, personas que a nivel independiente también prestan como una actividad o taller para los niños. Está For Moms, porque también tengo una sección dedicada a la mamá, que es supremamente también importante, porque cuando nos convertimos en mamás, tendemos a olvidarnos de nosotras para dedicarnos a los niños. Entonces, acá encuentras actividades y talleres para ellas. O de pronto, actividades que puedes compartir con los niños al mismo tiempo. Entonces, hay clases de baile para niños y mamás. Tengo aliados de bienestar, pues como para consentir a las mamás. Está la tienda, porque también vendo productos en modalidad Marketplace. Marketplace significa que tengo productos enfocados en este público de diferentes marcas. Entonces, vas a encontrar todo como te digo. Una pregunta es clara, ¿y para los papás? ¿Para los papás? ¿Para cuándo tenemos ahí? Estamos en proceso. Sí, ¿o qué falta? Estamos en proceso. Claro que tú como papá, porque no hay que dejarle todo a la mamá, ¿cierto? Puedes ingresar a la plataforma y buscar la actividad para tu niño, el colegio para tu niño, y no dejarle toda esa carga a la mamá. Está buenísimo eso. Me parece esa recomendación. Laura, no, me parece muy bien. Pero pregunto más por otra cosa. Si hay personas que nos están viendo, televidentes, mamás emprendedoras, que puedan ofrecer un producto, un servicio, pueden comunicarte contigo para que tu plataforma sea también la de ellos. Claro que sí. Se pueden contactar conmigo a través de redes sociales, que me pueden encontrar en Instagram como arrobaactivitysforkidscalldecolombia. Ahí está el email al que me pueden escribir, o me pueden llamar al 323-210-9098. O también puede ser a través de mi Instagram personal, que es arroba lauramejia.sa. Todos los proveedores son completamente bienvenidos, de cualquier servicio infantil, y ya. Se funciona a nivel nacional. Se funciona a nivel nacional. Obviamente la ciudad que más proveedores tiene es Medellín, seguida de Bogotá, pero en este momento estamos Medellín, Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Laura, y mucho talento en Medellín, mucho talento emprendedor en Activiris. Demasiado, demasiado. La verdad que me impresionan las ideas tan increíbles que hay en esta ciudad, ¿verdad? Que uno dice en qué momento se le ocurre a uno esto. Sobre todo a mamás, que bueno, con qué tiempo crean estas ideas. Pero es increíble la cantidad de actividades o talleres que hay para los niños que no conocemos. Entonces, digo, como entren en Activiris for Kids, porque, de verdad, ahí también salgamos de la zona de confort, de la misma clase de baile y de música, que las valoro un montón, me fascinan. Pero hay clases de robótica, de Lego, de arte, de todo, que son supremamente chéveres para los niños y para el aprendizaje, porque sí es súper importante que entiendan que las actividades extracurriculares no se tienen por qué volver una obligación para los niños. Que a veces metemos a los niños, como por liberarnos de tiempo nosotros, entonces llevamos a los niños a una actividad, ¿no? Tiene que ser... Y a unas agendas de presidente, pues. Exacto, total. Entonces, tiene que ser como algo que ellos disfruten, o sea, que sí aprendan, pero que también disfruten y sea chévere para ellos. ¿Cómo puede vincularse una emprendedora con su idea de emprendimiento? Es súper sencillo, pagan una anualidad, suplamente exequible, mejor dicho, en dos horas quedan en plataforma cuando me envíen toda la información. Ellos deben enviar absolutamente todo, logo, descripción de lo que hacen, cuáles son los servicios que ofrecen, descripción de todo, porque sí soy muy enfática, porque yo no soy un directorio, o sea, no es como que acá aparece el nombre del servicio y el teléfono, no, acá aparece... Hay un filtro también riguroso. Y soy muy cuidadosa, pues el tema de los niños es bastante delicado y yo sí me preocupaba por ser como muy cuidadosa y responsable con ese tema. Entonces, procuro ir a visitar las academias y ver que realmente cumplan como con los requisitos de seguridad que tienen para ellos. Entonces, todos los probadores que están dentro de Activities for Kids están debidamente evaluados. Uy, Laura, yo creo que además de la experticia en el tema del emprendimiento, me parece una súper oportunidad ahí para el resto de los emprendedores, y también como la claridad de que el emprendimiento no solo tiene que ser producto, sino también, por ejemplo, en este caso, un emprendimiento digital. Mil y mil gracias por estar con nosotros. Iremos, iré a la plataforma a buscar actividades para mi esposa, para mis hijos. Ustedes estarán pendientes de cómo vamos a entregar la próxima semana. Les anunciaremos cómo vamos a entregar estos regalos. Unas camisetas hermosísimas, una bata de lactancia, ¿qué se llama? Camiseta de lactancia. Camiseta de lactancia. Nos vemos la próxima semana en otro Paso a Paso. Disfruten mucho este fin de semana. Ya muchos, creo yo, la mayoría están en vacaciones. Así que aprovechen mucho. Hoy empieza diciembre. Pilas con la alborada, pilas con la pólvora. No, no, no. Por favor, lejos de ella. Disfruten mucho. Nos vemos en otro Paso a Paso. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.